Bueno, pues en primer lugar, no creo que haya ninguna duda de lo que yo voy a decir, porque lo hemos hecho siempre, y es que condenamos la violencia, toda la violencia ejercida contra las instituciones constitucionales democráticas. Pero toda la violencia, a diferencia de la izquierda europea y a diferencia de la izquierda especialmente española. Condenamos esos actos de violencia, pero en España no se condena, sino que se indulta a quienes cometieron un delito de sedición y dieron un golpe de Estado contra la Unidad Nacional y contra las instituciones democráticas. Denunciamos la doble moral de los que han guardado silencio contra los actos de violencia masiva y de vandalismo en Chile, año 2018, instigados por Boric o en Colombia, año 2021, instigados por Petro. Bueno, ellos ahora denuncian lo sucedido en Brasil, pero sin embargo jamás han denunciado lo sucedido en Chile o en Colombia. El Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, apoyan a Cuba, apoyan Venezuela. Aplauden el vandalismo que se produce en todas las naciones de Euroamérica. O, por ejemplo, el vandalismo que se está produciendo ahora en Bolivia y la represión contra Santa Cruz de la Sierra instigada por Evo Morales. Ni una palabra de condena por su parte.